¿Qué tal? ¿Qué pasiones? ¿Cómo estamos? Me llamo Andrés, muchos de ustedes me conocerán como Leo Y todos sean bienvenidos a mi primer video de YouTube Les prometo, pero les prometo Tenía unas ganas pero espantosas de grabar video para YouTube Era como que no podía sacarlo de la mente No podía, seguramente, no podía Se lo había comentado a varios amigos Inclusive hice encuestas en Instagram preguntando ¿Debería hacer un video sobre esto? ¿Sobre esto? Y todo eso Pero bueno, ahora que estamos básicamente Quedándonos en casa por la cuarentena Y todo eso, nos animamos a hacer el primer video Pues ya estando en mi primer video Me encantaría ver una de las secciones Que Montedí está manejando en esto Y pues sería Venga, les cuento Yo sinceramente estaba el otro día así Deslizando con mi teléfono Haciendo nada O sea Como siempre Estaba deslizando y en esto se me ocurrió entrar al cuadro rural Uno de mis ratificios, por cierto Y pues en eso me doy cuenta Que sacaron Otro desafío De Lister Infinito Otro O sea Me quedé como un monos Y yo estaba que ¿What? Bueno, me suena como un buen video para YouTube Pues no, broma Fue ahí yo supe que tenía que grabar un video totalmente de esto Y es que ahora La Rubial está sacando desafíos Que están hechos por YouTubers Y pues Hubo uno De Sacado por Legendary Creo que Así se puede decir Y pues era Básicamente Lister Infinito Era Lanzar Una Dos Tres Estar lanzando Tropas Y así cosas Así infinitamente O sea Sin seguir El único límite Era hasta cuando Podía aguantar tu dedo Y pues Bueno Este fue uno de los desafíos Que yo gané Que perdí Y la pasé Súper bien Lo que quería compartirles con ustedes Sinceramente Entonces Les voy a mostrar básicamente Qué fue lo que yo hice Estamos en una de mis cuentas Llamada Dolly Dolly Esta es la Que no uso muy seguido Sinceramente Y Pues Y estoy jugando con mi teléfono Viejo Porque estoy usando El iPhone Para grabar Así que Si me ven con esto No crean que he cambiado de teléfono De nuevo Y pues Pues bueno Esta fue la baraja Que usé yo Para ganar Realmente Me ha dicho mi primo Que este desafío Está aún más perro Que anteriormente Así que como pueden ver Desafío de 7 delictus Bonus 20 victorias A ver qué tal nos va Yo sinceramente Yo sinceramente No le tengo Nada Pero nada De fe a esto Porque Es que mira Mi teléfono no aguanta Es que no lo aguanta Este teléfono No lo aguanta No lo aguanta Se traba Es como que Ah Parece que no puedo jugar Yo con este teléfono No la da Por eso mismo Igual Y tampoco puedo comentar mucho Porque Una vez Te distraes Es como Pero hostia ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Me entiendes? Ahí está Toma Y así lo ganamos No Y aquí lo hacemos Oh lindres Pero es que sabes Te lo prometo Que el teléfono No da para tanto No da para tanto Se traba El hecho de estar Mandando cartas No es que me esté echando Por el teléfono Pero es que es verdad Es verdad Se puede notar Ya lo pongo Que hijo Va a tomar por saco ¿Me entiendes? Por aquí Y por acá Este tipo viene a lo mismo No, ya Él sabe que no No tiene ningún Ninguna posibilidad Contra mí Ya lo sabe Él Él lo sabe Él lo sabe No puede Toma Toma Y le saco Y se mira como nada O sea Lo ves como nada Son dos victorias Y son veinte en total O sea Y así como la ves Básicamente las partidas No duran nada Pero nada Pues Ahorita Voy a seguir jugando Y voy a intentar Como avanzar un poquito más Llegar un poco lejos A ver que tanto puedo llegar Y pues En lo que yo vea Como digamos Llego a las diez O las nueve Algo así Se puede seguir grabando Las historias no duran Más de un minuto O dos minutos Así que Igual Ya nos vemos Y hay otros Que sinceramente No sé No como éste Que no lo voy a ganar No lo voy a ganar No lo voy a ganar Joder Jolines Hijo de Y vamos a volver a intentar otra vez más con otra cuenta. Y pues esto fue lo que pasó. Y ya está. Y ya está. Estoy súper nervioso. Estoy súper nervioso. Pero bueno. Ya vamos a 14. Estamos súper cerca. A ver. No. 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 No.